El exólogo le sirve el resultado ganador, el triunfo, cuando enfrente el domingo en el Olímpico de Atahualpa, el conjunto del Nacional, el técnico Gustavo Quinteros podrá contar con todo su plantel para este compromiso. Con la mente puesta en su choque frente al Nacional, Emelette cumplió una nueva sesión de trabajos a puertas cerradas en el Complejo de los Amanes. Miller Bolaño se entrena con normalidad y hasta las órdenes del técnico Gustavo Quinteros, de no superar en puntaje a sus rivales directos independientes del Valle, Liga de Quito y Barcelona. Los azules se sienten capacitados para encarar las dos finales de certamen. Creo que sería contra uno de esos tres equipos y cualquiera de ellos sería muy difícil, así que estamos más que nada pensando en estos últimos cinco partidos y si no tenemos la suerte de ganar la etapa, estamos preparados para jugar la final. Pedro Quiñones superó un golpe sufrido en el anterior encuentro, mientras que Fernando Caibor se recupera de una lesión que lo marginó del choque con los del Valle. Sumar la mayor cantidad de puntos en esta segunda etapa es también el objetivo de los millonarios, pues le permitirá terminar líderes en el acumulado y lo hará cerrar en su reducto cuando dispute el título. Sí, es importante y también queremos ganar la tabla acumulada, es un objetivo también de ganarla, pero lo que más nos importa es tratar de ganar la etapa ahora y la realidad es que estamos lejos, pero bueno, nada es imposible y vamos a seguir luchando hasta que matemáticamente tengamos oportunidad, vamos a seguir peleando. Ante la suspensión del Capuel por una fecha, en la jornada 20 los azules jugarán frente al Manta en el Estadio Los Chirijos de Milagro. Diego Flores, Más Deportes.